Y bueno gente estamos de vuelta nuevamente con un video más de novedades y recomendaciones para tu dispositivo móvil Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar que te pareció este video Y bueno muchachones estamos de vuelta nuevamente con un video más por supuesto de novedades en Android Pasaremos directamente a la sección de Mobox puesto que en esta sección se han hecho bastantes pruebas O por lo menos he encontrado bastantes pruebas que pues les podría interesar Pasemos a la parte de recomendaciones principalmente yo recomendaría primeramente utilizar enfriadores de dispositivos Porque todos estos juegos que estaría mencionado si presentan sobrecalentamiento Por supuesto dependiendo del dispositivo que tengas como por ejemplo Devil Minecraft 5 Por lo menos requieres 8 GB de RAM y por supuesto puedes utilizar dispositivos ruteados o no ruteados Entonces si utilizas dispositivos ruteados mínimo un serie 7 generación número 2 Te va a llegar a funcionar perfectamente entre 28 y 30 FPS dependiendo de la zona Entonces como por ejemplo si utilizas un procesador que no esté ruteado Bueno un dispositivo que no esté ruteado que sea mínimo un Snapdragon 870 en adelante Porque si requiere bastante bastante procesamiento más que nada para que llegue a funcionar de una mejor manera Entonces como por ejemplo también la temperatura se considera bastante alta Aunque tengas el dispositivo ruteado o no se va a mantener bastante bastante alto Pero con las actualizaciones que han sacado se ha mantenido bastante bastante estable Entonces como por ejemplo si tienes un dispositivo con 6 GB de RAM Muy posiblemente el rendimiento sea diferente Muy posiblemente no vaya a funcionar correctamente Entonces no es la mejor recomendación ni la mejor opción Entonces trata de no utilizarlo con esos procesadores bajos Y si quieres utilizar este juego o por lo menos tienes ganas de jugarlo Prueba el que está en la Play Store que sería el Devil Minecraft 3 más o menos si no mal recuerdo Pero ya está disponible en Android también O sea en la Play Store está y lo puedes instalar y lo puedes llegar a probar Así que pues pasemos al siguiente Pasando a la siguiente recomendación vamos a mencionar principalmente Que recordemos que teníamos Mortal Kombat 1 disponible para nuestros dispositivos Lamentablemente la aplicación donde llegaba a funcionar fue cancelada Entonces muchos se quedaron con esas ganas de probar Mortal Kombat para sus dispositivos En este caso vamos a hablar principalmente de que Winlator y Mobox llegan a funcionar Dependiendo de la configuración y también del procesador que tengas Como por ejemplo se puede llegar a utilizar con dispositivos ruteados o dispositivos no ruteados Entonces dependiendo de cómo lo tengas va a funcionar el rendimiento diferente Por ejemplo si lo tienes ruteado pues se va a mantener entre 58 y 60 FPS en tu dispositivo Pero obviamente la temperatura va a estar un poco alta Entonces la recomendación sí o sí siempre es utilizar un enfriador para que pues no dañe tu dispositivo Ahora si no tienes un dispositivo ruteado lo primordial sería mantenerlo entre 25 y 30 FPS O por lo menos eso va a ser el rendimiento Hay unas zonas donde el rendimiento va a bajar considerablemente No en todas porque en batalla sí se va a mantener bastante bastante estable los FPS Entonces el combate va a estar muy fluido y muy aceptable Entonces es recomendable sí o sí probarlo Y por supuesto hacer pruebas y jugar y actualizar el juego más que nada Para que pues tengas una cantidad bastante considerable de personajes, escenarios y todo el tipo de combo que quieras utilizar Entonces desde un Snapdragon 855 va a funcionar Si tienes un procesador menos no te va a funcionar del todo bien Pero pues puedes intentarlo y más o menos se va a mantener entre 20 y 21 FPS Pero ya con eso ya es jugable y no nos podemos quejar Así que pues pasemos al siguiente Y pasemos a la parte importante por la cual entraste en este video Posiblemente porque miraste la miniatura Y sí te lo confirmo GTA 4 llega a funcionar perfectamente en nuestros dispositivos Pero hay que aclarar que la miniatura decía GTA 5 Y sí así como lo oyes GTA 5 llega a funcionar en nuestros dispositivos Ahora dependiendo del rendimiento vas a tener que tener procesadores potentes Por ejemplo desde un Snapdragon 855 va a funcionar por ejemplo entre 20 y 22 FPS Y si lo tienes ruteado pues va a ser mayor el rendimiento Y ahí si vas a tener entre 28 y 30 más o menos con las configuraciones recomendadas Más que nada ya que recordemos que en el grupo de Telegram Tenemos una sección llamada Movebox Donde estaremos compartiendo información, configuraciones y todo ese tipo de cosas Para que te lleguen a funcionar correctamente los juegos Entonces GTA 5 anteriormente tenía antes de la actualización Tenía un error de crasheo El cual con la actualización que lanzaron llega a funcionar Ahora sí ya no crashea, ya no te va a crashear en cada parte, en cada escena, en nada Ya llega a funcionar perfectamente lo cual te puedes completar la historia O por lo menos si tienes un enfriador vas a poder completártelo Porque recordemos que esta clase de juego si es algo exigente Entonces la temperatura dependiendo del dispositivo Igual vas a mantener una temperatura bastante alta Entonces lo primordial siempre es tener un enfriador Y si no pues cuando sientas que se empieza a sobrecalentar tus dispositivos Intenta apagarlo para que no se dañen ni nada de ese estilo Pero sí como ya mencioné GTA 5 ya llega a funcionar en nuestros dispositivos móviles Con un mayor rendimiento y sin errores de crasheo Entonces la recomendación sí o sí es probarlo desde un Snapdragon 855 Con unas configuraciones recomendadas Más que nada entra el grupo de Telegram para tener más información de estas configuraciones Así que pues pasemos al siguiente Ahora cabe mencionar que debo de aclarar algo Porque recuerdo que en el anterior video donde mencioné estas pequeñas pruebas Pues resulta que padres de familia no lo estaban probando en Mobox Sino en WinLator lo cual es diferente Entonces es básicamente lo mismo pero diferente formato o diferente aplicación Entonces la InWilator llega a funcionar perfectamente Como estás viendo en pantalla hay unos pequeños parones Pero no se preocupen en toda la partida llega a funcionar perfectamente Entonces como por ejemplo en el menú se va a mantener entre 29 y 30 FPS Y ya dentro de la partida pues ya vas a mantener un rendimiento muchísimo mayor La temperatura bastante estable Y por supuesto se puede jugar de dos personas O por lo menos puedes intentar conectar dos mandos para tu mayor diversión Entonces no hay ningún problema Lo puedes utilizar en tus dispositivos como Snapdragon 855 Y mínimo entre 6 y 8 GB de RAM sin ningún problema Para que pues tengas una mayor jugabilidad Así que pues sería todo la aclaración que se me olvidó mencionar Así que pues pasemos al siguiente Y por supuesto ya casi para finalizar me gustaría saber sus opiniones Cabe mencionar que quiero saber si les gusta este tipo de contenido Donde les estaría compartiendo pruebas de rendimiento Ya sea juego de Mobox, Willator, Sudachi y también Suyo Que pues últimamente se está dando a conocer mucho estas noticias Entonces espero que les guste Dejen sus comentarios aquí si les gusta este tipo de videos Para seguir compartiéndolo Ahora si pasemos al tema de X-Men Origins de Wolverine Llega a funcionar perfectamente Ya sea en Willator No recuerdo muy bien si era en Willator o Mobox Pero una de las dos llega a funcionar perfectamente Obviamente dependiendo del dispositivo va a funcionar muchísimo mejor Pero se mantiene bastante estable entre 25 y 30 FPS Y el juego no es muy exigente Entonces en cuestión de eso la temperatura se va a mantener bastante estable Obviamente si tienes un procesador Snapdragon 855 con 8 GB de RAM Va a funcionar perfecto Ahora si lo tienes ruteado va a funcionar muchísimo mejor Pero la recomendación siempre es tener 8 GB de RAM mínimo Para que la funcionalidad sea correcta Así que pues bueno sería toda la información que les puedo compartir el día de hoy No tuve mucho tiempo para investigar un poco más Pero pues todo esto lo hago con todo el cariño del mundo Así que pues espero que les guste Y pues más tarde les estaré compartiendo información sobre Suyu Que salió ya muchísima información Así que pues nos vemos el día de mañana o el día de a rato Así que pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima Bye bye